caribeandigital.net Así está la ciudad ahora mismo, miren. Prendido está esto. Este es el puente de la salida en agua. Esto está prendido. Totalmente prendido. Este es el puente de la salida en agua. Este es frente a la bomba ahora mismo. Esto está prendido todo, miren. Miren cómo está todo prendido, miren, miren.